Hablar así es lindo cuando uno juega, pero cuando la nariz se tapa es muy feo. Suerte que papá me pone... Los vapores medicinales de Big Vaporub descongestionan y alivian nariz, pecho y espalda. Y ahora por fin puedo volver a usar la nariz. Big Vaporub, la caricia que alivia.